Fluido y seguro luce desde hoy el cruce con Arequipa de la avenida 28 de Julio, luego de que esta mañana la Municipalidad de Lima reabriera los dos sentidos del mencionado tramo. La apertura de 28 de Julio nos está dando la facilidad de interconectar de la zona de la Victoria hacia Jesús María y viceversa. Las pistas auxiliares van a entrar en servicio durante el proceso y el horario de marcha blanca. Prácticamente las pistas auxiliares también se activan y en eso nos va a permitir también en este proceso de marcha blanca ver el comportamiento del flujo vehicular, cómo se desplazan los vehículos y las zonas de embarque y desembarque que se van a generar en este sector. Esta medida beneficiará a cerca de 40.000 vehículos que se desplazan diariamente en este punto de la capital. Pero con este paso a desnivel prácticamente usted lo que va a hacer es desplazarse sobre ejes ya que le van a permitir, por decir, la avenida Arenal es una ola verde, la avenida Arequipa ya está con semáforos sincronizados. Esto también va de la mano con un tema de regulación del sistema de transporte público que se viene llevando a cabo ya políticas de ordenamiento en el sentido de que la avenida Arequipa tiene muy buenas condiciones en el sistema de transporte público. Adicionalmente las vías auxiliares y superiores de la avenida Garcilaso de la Vega, tanto hacia 28 de Julio como a Paseo Colón, fueron habilitadas. Yo quiero informar que lo que se ha trabajado con este Bypass de 28 de Julio es solucionar la intersección, solucionar lo que sucede en este sector que habían 26 movimientos. Cabe resaltar que continuarán con los trabajos de acabado y construcción de una pasarela aérea, además de la implantación de áreas verdes en la que será la Plaza Nueva 28 de Julio, obra que está en un 30% de avance.